hola buenas tardes como están estoy aquí en vivo con mi madre como se llama usted el ida celaya y como me le llaman me le llaman chave y matías quiere salir por ahí también y ahí viene mi esposo miren 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 el don de la casa no se nos olvide y ahí viene matías por ahí ok ok eso este vídeo es el este en vivo lo vamos a hacer exclusivamente en español porque tengo muchas amiguitas que me han mandado mensajes que por favor les comparta recetas en español también verdad entonces aquellas mujeres que hablan en español que son bilingües aquí les estoy contestando sus peticiones yo me llamo gabriela lópez me dicen gabi hola aira gracias o cómo estás bien bien gracias gracias por estar aquí con nosotros hoy nada entonces como les estoy diciendo todo el mundo me conoce como gabi mi mami es como la mamá de gabi y también le dicen chave entonces hoy nosotros les vamos a compartir una receta y todo va a ser en español ok hola karen cómo estás y le vamos a hacer la receta de qué del aguacate ya guacamole vamos a hacer una receta de guacamole pero antes de que hagamos la receta porque a mi mamá esa receta le queda de lamberse los dedos lamberse se dice lamberse lamberse entonces en español no es very good looking como dice pero ahí voy nada solo solo les quería compartir quién soy yo para aquellas mujeres que me están siguiendo recientemente como les había comentado mi nombre es gabi y yo soy entrenadora de ejercicios y nutrición casi tres años a final de este mes yo empecé simplemente porque quería bajar de peso después de el embarazo de mi niño mi niño ya tiene casi cuatro años entonces él tenía ocho meses hey erin this one is strictly in spanish but if you want to learn spanish stay on so so mi niño como les contaba tenía ocho meses entonces yo quería había quedado con mis libritas extras como cualquier mujer después de tener un bebé y quería bajar de peso pero no quería salir de mi casa no quería no quería ir a ningún gimnasio porque no quería dejar a mi niño con nadie yo quería estar siempre con él un recién nacido y entonces cuando descubrí que yo podía hacer un estilo o seguir un estilo de vida nuevo en mi casa comer saludable que es simple ok encima de eso hacer ejercicios acá sin tener que salir en el frío o tener que dejar el niño y encima de todo esto recibir apoyo de varias mujeres que estaban en lo mismo estaban buscando apoyo es quería bajar de peso entonces qué pasó yo dije aquí lo voy a hacer lo voy a hacer porque se me hace fácil no tengo que irme de mi casa para poder hacerlo hola vez hola lice entonces yo dije nada me voy a quedar haciéndolo cuando yo descubrí que estaba funcionando la gente empezó a notar gabi guau que estás haciendo está está botando el peso está bajando de peso cuéntanos porque quien no quiere bajar de peso que no tiene unas libritas extra quien le queda el pantalón aquí apretadito quien se pone la blusita verdad ancha para que para tapar los chichitos no casi todas entonces yo dije yo voy a compartir esto con todas aquellas mujeres que quieran hacer ese cambio en su vida que que necesiten y que no tengan tiempo que no quieran dejar los niños con tal vez con un babysitter o con cualquier persona entonces yo por eso hace tres años me convertí en una entrenadora de nutrición ejercicios para ayudar a todas aquellas mujeres y hombres también porque yo he ayudado hombres que quieran hacer un cambio total en su vida ya sea físico porque por ahí empieza emocional mental espiritual y también si se unen al equipo puede ser económico ok entonces yo quería presentarme ya final de este mes cumplo tres años y estoy súper contenta de poder compartir con ustedes siempre algunos tips de cómo nosotras mantenemos nuestra salud y también siempre tratando de comer saludable pero rico no así es no tiene que ser aburrido y se come bien y se come muy bien exacto aunque eso mi mamá cuando nosotros empezamos hace tres años mi mamá no estaba haciendo el ejercicio ella nada más nos ayudaba a preparar la comida y ella comía lo mismo y qué pasó ella empezó a bajar de peso bajo 20 libras sólo con la nutrición con la nutrición ok y después empezó a hacer ejercicio y cuánto ha bajado más 60 60 libras ha bajado mi mami y sigo bajando pero de 6 está está bajando pulgadas pulgadas entonces qué pasa la nutrición es muy importante saber cómo alimentarse dietas no porque la dieta te dice no comas aquello que no comas esto y qué pasa uno como humano lo que sucede es de que cuando te dicen no haz esto más rápido lo hace más rápido lo hacemos entonces un estilo de vida es la manera de cómo llevar la vida porque para eso se vive uno tiene que disfrutar entonces un balance es algo que no puedes dejar de hacer las cosas que te gustan en totalidad es un balance verdad porque la idea es eso de poder disfrutar pero un poquito aquí 80 20 le decimos nosotros 80 por ciento 80 por ciento de las veces estás comiendo bien saludable limpio y 20 por ciento te das tus gusticos verdad entonces nada con los ejercicios claro también después de comer saludable uno tiene que ejercitarse ya sea caminar ya sea hacer ejercicios en su casa algunas personas les gusta ir al gimnasio otras personas corren algunas personas en nada no importa la idea es que es se movilicen verdad y lo que ayuda es el apoyo que reciben de todas las mujeres y de todas las personas que están en ese ambiente porque esas personas te apoya te apoyan te empujan te dan motivación inspiración porque no todos los días no todos los días nosotros estamos con ánimo de hacerlo cuando tienes una persona que te está empujando que está viendo a ver dónde estás qué pasó hoy entonces eso nos da ese poquito de empujón que necesitamos hola andrea cómo estás gracias por por unirte hoy nada entonces sólo queríamos contarles un poquito de nosotras antes de empezar ahora vamos a empezar nuestra receta de guacamole que me encanta ok cómo empezamos más bueno enseñándoles el el fruto que es el aguacate ya mi mamá lo cortó o que está muy lindo hoy el agua el aguacate vamos a hacer dos el ingrediente que lleva que le dicen pico de gallo nosotros le decimos chimol chimol le decimos nosotros el chile de colores dulce y cebolla picada aunque eso tiene tiene chile verde chile amarillo otras veces le echamos chile rojo o el anaranjado si tiene cebolla roja ok eso este es el chimol que decimos nosotros o pico de gallo de gallo el cilantro no debe faltar porque es riquísimo el olor el gusto que le da la comida el cilantro buenísimo tiene un sabor delicioso chile jalapeño para los que les gusta con pique y para los que no pues no le echan pero a todos aquí nos gusta hasta matías que tiene casi cuatro añitos le encanta el chile en una pizca de sal a un poquito de ciso ok para para darle un poquito de sabor sí y no al toque final es una cuchara grande de limón ok el limón el limón ok ahora vamos a picar la el aguacate andrea mi esposo es colombiano de adonde eres qué parte él es paisa tú de dónde eres a ver si mi mamá va a empezar a echar los ingredientes voy a ver qué me están diciendo acá vamos a ver ay 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 qué hice vamos a ver esto cuando empiezo a menear aquí los comentarios a veces me pierdo vamos a ver no pero viendo los dibujos se sabe lo que estamos haciendo beth es mi favorito también el guacamole beth you are so funny qué chile es el que pica el hablapeño peño el jalapeño andrea también lo puedes conseguir en el line ya viene en el line no tiene que buscar a manga buscar a manga es es un lugar en colombia a donde que de qué ciudad queda más cerca pimentón o cuando nosotros decimos chile verde o chile estamos hablando de el pimentón que le llaman así le dicen mucho que si es el pimentón ese es ese es andrea en colores en los de colores los tricolores el que tiene el amarillo el rojo nosotros en honduras le decimos chile verde o chile dulce que sería el amarillo todo 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 porque no 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 pican no no el que pica sería ya el bueno el aguacate ya está listo para bajarlo para bajarlo y acá está si andrea le colocamos el chile picante pero le colocamos el jalapeño no el rojo el jalapeño ah gladi para ustedes el jalapeño no pica pero para nosotros si dice gladi que el serrano si pica pero es delicioso pero ese pica 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 entonces mi mami ahora está majando el como ven está majado si está majando el el como que se llama el aguacate ahora le añadimos mi mente ya mi mente ya está pensando que es guacamole entonces estoy como que tratando de recordarme guacamole guacamole vamos a añadirle el el chumor o el pico de gallo que le dicen ok eso está echándole vamos a ver que dice le echamos el cilantro ok la próxima vez la vamos a tratar con serrano ok porque serrano si que va a estar bien picoso bueno aquí está este es el cilantro cilantro y este el chile jalapeño ya picadito ya picadito la próxima vez lo hacemos con el serrano y lo movemos todo otra vez you need a molcajete y eso que es emma eso es un ese es mexicano creo que es mexicano oh you mean para bajar así como una piedra ya yo estoy loca para comerme ese guacamole ahora le vamos a dejar ir el puntito de sal y el limón por final el limón eso doña Eli enséñame a cocinar porfa que yo sé que usted tiene un buen sazón así riquísimo el sazón Andrea ni te imaginas con todo gusto bueno le queda todo delicioso yo estoy un poquito como dicen como es ansios no 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 mala mala acostumbrada mala acostumbrada porque cuando mi mamá está aquí yo aprovecho y aprovecho muy bien de todo que quiero aquello que hay un poquito de aquello pero nada como les dije ochenta veinte ochenta por ciento delicioso saludable limpio verdad entero y veinte por ciento entonces cuando nosotros nos damos los gusticos que dicen pero ya ya casi está ese guacamole ya casi lo comemos y la próxima vez vamos a tener que comprar el otro chile para para darnos una picada aquí delante de ustedes que malas son yo lo sé dice que celos bueno ya está miren eso fue fácil 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 es lo más rápido vamos a ver qué dice Gladys Gladys dice cuando van a hacer la carne molida con los pimientos oh cuando van a hacer la carne molida con los pimientos se me olvida cómo se llama pero you know si 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 eh with the with the peppers right ya ya nos pidieron una receta jejeje con que se come bueno el guacamole uno lo puede comer con hola Yari como estas nada el guacamole uno lo puede comer con varias cosas a veces la gente lo come de manera de un aperitivo no puedes comprar whole wheat tortillas right ok pero usualmente si lo vamos a comer en la cena eh llenamos nuestro envase azulito que es para la grasa saludable no un poquito y lo ponemos al lado de la cena y ya eso es todo para darle un poquito de sabor bueno para ver el producto terminado ok vamos a probarlo y y nada y nada vamos a ver con un poquito aquí no seas así Gabriela como las hace sufrir no me van jajaja esta delicioso super delicioso mmm y y es verdad el el jalapeño no es que pica pica pero le da ese un sabor rico un saborcito delicioso le quedo delicioso como siempre bueno mujeres y y hombres ya le dimos la receta de hoy vayan a hacer ese guacamole para comer su eh grasa saludable le voy a enseñar algo le voy a enseñar algo ay mi mami le va a enseñar algo oh oh vamos a ver estas son las tortillas saludables jajaja jajaja y estas son jajaja son jajaja son jajaja son eh como se dice jajaja de miren a estas tortillitas se le echa un poquito de frijoles majados ajajaja tiene ajajaja un poquito de frijoles majados y encima el guacamole y de ahí un poquito de queso rociadito de este molidito y esto queda sabroso delicioso eso puede ser un snack nada mas que yo estoy en veintiun dias sin comer nada lactioso entonces no hay queso en la casa entonces seria solo con los frijoles majados y el guacamole eh nada pero queria eh tambien tomar un tiempito para invitarlas invitarlas a que vengan a hacer ejercicio con nosotros este sábado si ustedes estan en el area de Nueva York vamos a tener nuestro eh eh como un grupo de personas que nos vamos a reunir para hacer ejercicio gratis es en Yonker se llama es la biblioteca pública que se llama Riverfront Library en Yonker queda literalmente enfrente eh de la estacion de tren del metro north en Yonker se llama Yonkers Riverfront Library es a las 10 de la mañana este sábado y es totalmente gratis vengan a hacer ejercicios con nosotros ya el 20 de este mes es primavera y como dicen los cuerpos del verano se hacen durante los meses del invierno ya el 20 de este mes es primavera no esperes mas eh y encima de eso eh es gratis vas a venir a conocer los entrenadores de nuestro equipo de Team Advent van a probar los sabores diferentes de Shakeology también vamos a darle las bolitas de energía de Shakeology que son deliciosas y pueden empezar a hacer movilizarse no empezar un sábado con energía y movilizándose otra vez este sábado marzo 11 a las 10 de la mañana Riverfront Library voy a poner el link eh de la página donde está toda la información en los comentarios así que si quieren ir están acá en New Jersey están en Nueva York están en Connecticut pueden venir si están cerca eh los que viven en Yonkers en New Rochelle en Westchester está ahí super cerca de ustedes si ustedes necesitan ayuda para eh saber como comer nutritivamente eh si quieren bajar de peso si se sienten que ya están cansados de sentirse sin ánimo sin eh sin querer hacer ejercicio sin motivación por favor mándame un mensaje yo he ayudado a cienes de mujeres a cienes de hombres en estos tres últimos años y yo sé que te puedo ayudar a ti también lo he hecho yo yo he bajado sobre 50 libras mi mamá ha bajado 60 así que esto funciona esto es simplemente hacer ejercicio de tu casa o lo puedes hacer donde más eh lo prefieras pero la idea es comer saludable si no estás comiendo saludable no vas para ningún lado así que contáctame y mira lo mejor de todo esto es que vas a recibir el apoyo nunca tienes que hacer esto solo o sola siempre vas a tenerme a mí como tu entrenadora o vas a también tener el equipo el equipo de nosotros es lo mejor muy unido muy unido somos una familia muy amigables nos queremos todos y de verdad de que es algo que que ha sido para mí una base fundamental para yo seguir como es poniéndome saludable y querer ayudar a otras personas así que te esperamos el sábado 10 am si necesitas ayuda no tienes que hacerlo sola así que comenta abajo o mandame un privado si tal vez eres penosa ok espero les guste la receta si les gustó por favor compartanla porque yo sé que hay mucha gente que le gusta el aguacate mucha gente que le gusta el guacamole así que no sean egoístas y que se queden con la receta solo así que compartanla etiqueten a sus amistades a sus compañeros de trabajo a sus familiares ok y háganla ustedes y cuando la hagan etiquetenme y cuéntenos como les quedó ok buenas noches buenas noches vamos a ver vamos a ver vamos a ver